Este es el momento para reconocer el origen altiplánico a orillas del lago Titicaca de este grano de oro. Nuestro grano de oro, la quinoa, está de moda. En el conocimiento andino está la respuesta a lo que los investigadores estamos buscando. Sonalí viaja a Apuno, el mayor productor de quinoa en el Perú, y arma una ruta para ustedes. Donde es posible admirar el valor del grano y los saberes de los campesinos. Que como son las martes, sean así igualitos, pum, 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 así. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este miércoles a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver.